¿Cómo le ha ido? Bien, entonces vamos a regalarles las cápsulas de moringa. ¿Quién tiene cápsulas de moringa? ¿Ustedes saben para qué es la moringa? La moringa es alta en vitamina C, tiene más vitamina C que la misma naranja, ¿no? Tiene propiedades también, los aminerales como el zinc, el potasio, ¿sí? Tiene también lo que es el calcio, y cápsulas de moringa se toma una cápsula diaria. Una cápsula diaria, por favor, de cápsulas de moringa. Bueno, también vamos a asequiar el noni, las goticas de noni también. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se procesa el noni? Pues yo lo dejo fermentar en una olla, lo dejo ahí que él se vuelva negro. Y esa fermentación, eso que sale puro, nosotros lo envasamos, así como ustedes pueden ver, y le ayuda para el colesterol alto, para la mala circulación de la sangre, ayuda para el cáncer, ayuda para los dolores artríticos, para los triglicéridos altos. Muy buenas, la verdad, las goticas de noni. Ustedes han tomado 15 goticas, dos veces al día. Oye, las toman ayunas, 20 goticas de noni, yo. De noni, son excelentes. He tenido testimonio de señores con problemas de parálisis facial o trombosis. Gracias, las goticas han salido excelentes. Son muy buenas, se las garantizo. Y las últimas cálculas de moringa. Esto es la planta, no se nos olvide que nosotros procesamos la planta. Cogemos la planta, las hojas, y las deshidratamos, y las pulverizamos y las descalculamos. Vale, entonces vamos a estar atendiendo ahorita a la una, ya que vamos a descansar lo que queremos atender.